Y en teoría estamos en directo Vamos a verlo de una vez por todas Madre mía Tracer Te quitaron la pose sexy en Overwatch y ahora no te van a quitar ese traje Madre mía Qué guapiña Anda que la otra es, ¿cómo se llamaba? La tipa esta rusa Ni idea tú A ver, en teoría estamos en directo No, pone desconectado A ver Pone desconectado Ah, tengo que esperar No, sí, sí que estamos Ahí me veo Me veo, ¿no? O sea, veo el juego Vale, pues vamos a jugar a Overwatch Ayer Creo que ayer Ayer salió la actualización de los juegos de Río Los juegos de Río 2016 Y salió Hay nuevas skins Nuevos disfraces Nuevas poses Nuevo todo Y hay un nuevo modo de juego Durante esta semana Que es el Lucio Ball Entonces vamos a jugar un poco de Lucio Ball Y luego un poco de partida rápida Vamos a jugar un poco de todo Pues sí Han añadido Porque son Son los Oh, vale Y esto es como el Recuerda mucho al A ver, un momento Si no hay lag Recuerda al Oh, como se llamaba El este de los Coches Toda parada El de los coches, sí El Rocket Light Es como el Rocket Light Pero con Lucio Y sus poderes Con el click izquierdo Pegamos un puñetazo Y con el click derecho Hacemos el pulso Y con la E Hacemos un Boost de velocidad Solo a nosotros, ¿eh? Y la idea es que no nos marquen Marcar y que no nos marquen Entonces ya hay gente Que sabe muy bien Hay gente que sabe un montón jugar Hay mucha técnica y tal Yo Simplemente creo que me acerco Y le doy al botón A ver qué pasa Oh, shit ¡Corre! Marqué un gol Bueno, no he marcado un par de goles Pero Tampoco he jugado mucho a esto No me Llama nada Pero está bien Es curioso Cuanto menos Que además es gratis Y tal En el Overwatch completo Viene esto Este nuevo modo de juego Me va a quedar así Un poco de portero Bueno, ya está este No puedes morir Obviamente Solo Deporte Y un poco de lag No sé por qué No debería Pero bueno Esto ordenador hace muchas cosas Que no debería 0-0 Vamos Nadie ha metido nada Pues antes he metido una Que no paraba de meter Alguien No nosotros Ni el otro equipo O sea, creo que al final Hemos perdido Pero todo el rato Estaba metiendo La gente metiendo Oh, la ha salvado Oh, eso ha sido Eso ha sido yo Bueno, también hay cosas Que si saltas en ese momento La cuelas mejor Y tal Oh, salvada Toma A veces pierde la pelota No come el Rocket Light Que lo tiene siempre Y creo que tu ulti También empuja la Sí La ulti empuja la pelota Un poco O la trae hacia tío O la fleja No sé lo que hace Tío, pero yo estoy En un portero Ahí súper bien puesto Y el nuestro No le voy a hacer nada Oh Espera Ah Ah, esta te la trae ¿No? Como que te la trae La trae o la repele No lo sé Oh No Oh, ha saltado La ha salvado Qué épica A ver Supongo que esto Al fin y al cabo Se quedaba haciendo aburrido Pero por suerte Solo es No Oh Por suerte Solo es esta semana Y creo que no he ganado Ni una, eh No, no, no Ahora me acuerdo No he ganado ni una Que me parecía curioso Porque he estado jugando esta mañana Y es que no he ganado ni una De esto Mira si es cutre No he ganado ni una Tú Está en portugués Yo me quedo, eh Eso no sé lo que hace Si pararla Si darle fuerza Me he quedado aquí Caballeros Metan, metan, metan Les veo capaces Señores Yo portero Yo portero No, shit Si nos marcan Habría sido bastante fail Solo creo que Creo que solo me he marcado En propia una vez Toma 1-1 Creo que también hay overtime Hay play of the game Play of the game es un gol El mejor gol No sé cómo lo mide Pero el mejor gol Es play of the game Muy bien Vamos Oh, oh, oh Me ha pasado por encima Nooo Oh, oh Que inútil Porque he saltado ¿Cómo he pegado ese salto? He pegado un salto Oh, en la cosa amarilla ¿Se está en la cosa amarilla? ¿Saltas? Oh, sí No lo sabía Me entero ahora Bueno, a ver si consigo ganar En todo el directo No voy a jugar solo a esto Pero Juguaremos un poco más Vale La cosa amarilla es alta Se te lo hagan ahora Mira, este tiene una skin De De lucio De A ver Un gol Sí, siempre es un gol Pero Madre mía Qué roto Eh, le vi a todos dos paradas Ahí, elogiadme Elogiadme Eso va a él Eso hay seis Dos con tres Ya te dicen Épico Brasileño Portugués Qué brasileño Portugués No puedo conseguir mucha experiencia Porque claro Asistencia Juegos Parada No sé Espero que pongan más juegos De este tipo Porque está bastante guay Para echar unas partidas Al Lucio Ball Ya digo No para tener Solo Lucio Ball Ni siquiera para tenerlo Como Juego eterno Ni como modo de juego Porque Si no te apetece No lo juegas Pero está curioso No está mal Que hagan otro Que sea Reinhard Golf O algo de ese palo Tiene que ser curioso De pensarlo Y de programarlo No sé si tendrán Alguno más preparado Mira que marco Vale Así te mueves Mucho más rápido Oh Oh Casi Vamos No Oh Oh Mira creo que ese tío Lleva el skin de Lucio Que yo quiero Toma Maravilloso 1-0 Ve a ver cuánto tardamos En perder Además el Ah Portero Además el campo Lo han creado Específicamente para esto El mapa Digo No 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 El problema De no tener El portero ¿Ves? Oh este tiene Una skin legendaria De Es una skin legendaria De Lucio Esa que sale así Como un Un DJ O algo Ese palo Mira portero Tres Dos Un Tranquilos chicos Lo tengo Oh shit Dale 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 Que marco Uy No 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 Oh Mierda Me van a echar la bronca ¿Verdad? Nada Que va No creo Pero si ha sido fallo Ha sido un poco fail Bueno a ver Estaba el tío ahí No tampoco he sido yo Pensaba que alguien Le había marcado yo Tres Dos Un Uy No se donde le he dado Oh Oh Noni Uy Casi Pues voy muy mal al fútbol Que si no Pues mira que Hasta ahora no había visto a nadie Haciéndolo de Lo de saltar De cierto modo Hasta que lo aprendes Como claro Como nadie se para A mirar la regla Pues todo el mundo Entiende que se juega igual Tío Era malo Pero si había Estaba bien Estaba muy desmarcado Estaba Míralo Tío El que es portero Tiene que quedarse como portero Vaya Ahora me quedo yo Tiene que haber un portero Al menos uno Tío Oh shit No No se que hace eso Pero yo lo hago Te lo hice Si lo doy al f1 No No ponen No ponen nada nuevo Vaya Mira La trae La lleva donde tu quieres La lleva hasta tu posición La ralentiza Y la lleva a tu posición Para controlar Supongo Mira este Mira este Que listo pan Está aquí para marcar No 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 Que tonto soy Pero que tonto soy No Pa' que me salgo Me he salido Yo quiero ganar una Tío Mira este Eso es un trickis El cryptic Es un cryptico El cryptic Sabe como va el juego No No Pero de cierto modo Es fácil Es difícil Controlarla para marcar Pero Es que Sacarla de Venga Hombre Otra vez No vamos a ganar Ni una Verdad No Yo no voy a ganar Ni una En mi vida Madre mía Que desastre ¿No? Es que No he ganado Ni una De Lucio Ball Tío Y siempre Que pasa eso Siempre que hay conflicto Siempre se me va Al otro lado Toma Un gol Vea Podemos ganar Camalleros Aún es ganable Aún es ganable Aún es ganable Que luego hay Overtime Aún es ganable Que cañito le he metido No sé lo que es un cañito No sé nada de fútbol No me importa No me gusta No me interesa Venga No No Que no despejen Presionad Que no marquen Si hombre Que marquen No te pases Encima Vamos No 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 Que no marquen Todavía pueden marcar Es como las Como las kills Todavía puedes hacer una Que desastre Que desastre tío No damos ni una Cryptic Este tío Es un máquina Ya está No he hecho nada No he hecho nada Bueno si le ha dado el último puñetazo Pero Lo tenía ya hecho ¿Todos? Cinco medallas Madre mía Tu primera partida Colega Y ya está Y ya está Vea una más Una más de Lucio Ball Y luego juego normal Que Lucio Ball No voy a jugar todo el rato Tío Tampoco es algo tan brutal ¿Sabes? Te saca No sé por qué Tienes que volver a darle Mira yo quiero esto Quiero esto Quiero esto Eh Ah Ah Sí Taki Ta 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 Yauki Míralo Míralo Brutal La quiero Ahora mismo Me quitaría el escuadrón White Rabbit Para tener esa Es japonesa Mola un montón Toma Oh Se nos ha ido Para otro lado No Esta FK Imbécil Tenemos un jugador FK A ver ya no No Todo el mundo le pega Además que como somos todos Lucio No se ve la El bus de velocidad Oh sí No sé lo que ha pasado ahí Pero hemos perdido No puede ser Es que de verdad Soy tan malo al fútbol Tío De verdad Soy tan horrible jugando Me he colado Ahí he atravesado paredes No sé qué ha pasado Pero he atravesado paredes Tres Tres Un Un No usan portero No no van los tres detrás Es que el problema es que si le das tú Y el otro le da después No, no, no He hecho una parada Pero Me detienen a ese ahí Como pseudo portero Oh, turn it up Dale Toma Uno, uno ¿Puedo hacer gestos y esas cosas? Sí, sí que puedo Si marco haré un gesto No me deja Puedes hablar pero no hacer gestos Ah no, sí, sí que puedes No Oh sí Llegan a marcarnos Y la paliza que me llevo no es normal Haciendo un gesto en mitad del S Y nos marcan Toma No Se me ha desviado Ah, no veo donde estoy Vale, ya estoy aquí Como no hay Muerte Todos recibimos la La ulti Casi al final No Pero tío Pero sois imbéciles Macho Estaba quietísima Pero tío Mírala Se ha parado Y no hacía nada Pero tío Estamos locos Y es que ha hecho un salto súper raro Que inútil Quicksilver Sí, hombre Lo que tú digas Oh Vamos No Tío, que no tengáis dos Dos porteros Que no Que metáis un portero Que digís a alguien defendiendo Mira, ellos meten a alguien defendiendo Es que es lo que hay que hacer Tú solo no ganas esto Oh Venga Aún es ganable Si no se es el idiota Aún es ganable Pero cuál es lo que es League En mucho sentido Pero tío Me estás Pero tío Pero tío Pero tío Me lo estás diciendo En serio Es que ni os habéis movido Pero mira eso Mira el 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 que estaba ahí de defensa Ahora entiendo los jugadores de fútbol Que se enfadan Tío Salta y dale Que ese balón tiene menos hitbox Que ese balón le das un toque Hace lo que sea No voy a quejarme yo y luego perder El problema es eso, si saltas estás muerto Vale, dale, dale Ida por él, ida por él Ya pues ya vamos a perder Ya no se puede ganar, tío, no gano ni una Del esto, eh Parada Venga Ahí, 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 métele, métele Se puede decir eso Pues a alguien le importará cuánto está tu habilidad Derrota Soy portugués No gano ni una, tú Y este paso nunca ganaré Dadu ¿Es el portero? Sí, es el portero Ah, vale, es esto que ha hecho Que la la come a eso, que chiripa Mira eso Bueno Abandonamos Sí Y vamos a jugar normal Que sí, que lo es, está guay Por cierto, ahora las cajas son las que pueden tener las skins y tal Pero igual, la probabilidad es la misma Casi imposible Yo veo que el mayor problema de todo esto es Que Conforme Bueno, no, no sé, no sé No voy a decir nada Lo de las cajas Que como solo vas a ganar unas determinadas Porque aunque hay un nivel máximo Hay un nivel en el que yo seguramente nunca llegaré Pues yo no voy a jugar tanto A este juego Lo voy a jugar un montón Y aún no tengo nivel 25 siquiera Tiempo estimado desconocido Pues que no sé Si te dan cajas de las brasileñas y tal Pues no te interesa tanto A lo mejor Porque no te No te va a tocar cosas que te interesen Es como eso Yo a lo mejor tengo un skin La skin de Genji Que tengo esta Vamos a enseñar La skin de Genji esta que tengo Genji joven Mira, tengo dos Cromado Y Genji joven Y es que no me interesa ninguna Porque Yo no uso a Genji Es cromado Y Genji joven ¿Y para qué la quiero? Podría jugar con el clásico Si es que me da igual Yo no uso a Genji Más que la diferencia entre estas dos es absurda Nihon Mira, esta mola un montón Esta skin de Genji Es brutal Súper japonés Vale Y no todos los personajes tienen Skin de Skin de 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 juegos de De invierno De invierno, a ver Olímpicos Ah, por cierto Tampoco lo habéis Tampoco he jugado nunca Bueno, a ver Nunca no Tampoco he jugado en el canal con Ana La nueva El nuevo personaje Que es un support con Dardos biológicos Me gusta un montón Ana me gusta un montón Debo decirlo Vamos a llevar a Pharah primero No hay tanques Alguien se ha quitado el tanque Pues yo llevo a D.V.A No hay eres de ataque Tampoco Uff Pues yo llevo a Pharah, tío Ya está Como Genji Pues yo llevo a Pharah Ya está Es que llegaría a Ana Pero ya hay un support Y tampoco soy tan bueno No hace casi nada de daño O sea Venga, que tú puedes Venga Tú puedes cargar todo lo que no has cargado aún A veces se hace estas tonterías Y no entiendo el porqué, tío ¿Ves? Que no se ve nada Que no tengo ni misiles Ni nada Como que los dispara Ahora Ahora Oh, me dieron eso cuando Lancé a un jugador con la E Oh, sí Morí Súper No sé qué Nos vamos Sigo haciendo gestos Oh, sí Es verdad ¿Dónde estaba? No le he visto Es que no veo a los enemigos Es que no veo a los enemigos No me han cargado Es que no veo a los enemigos Esto es un poco absurdo, ¿verdad? No lo veía O sea, no veía al enemigo Hay otra Pharah en mi equipo Hay otra Pharah en mi equipo, tío ¿Y qué es lo que no tenemos? Tenemos mucho ataque No tenemos francotiradores Bueno, no Sí, también tenemos francotiradores Oh, sí Muere Me ha matado Widowmaker ¿Qué es lo que no tenemos? Me sigue pareciendo que nos falta algo Defensa No tenemos héroes de defensa Me voy a cambiar de héroe Voy a ponerme defensa Uff Me pondría a Junker Vamos a jugar con Junker No lo suelo llevar No me gusta Junkerad No sé Creo que hay demasiado No sé La gente sabe usar un montón Este personaje haciendo esto Pero yo no sabido No sé No sé A mí no me gusta Junkerad No habrá motivo Pero no me gusta De algún modo no me convence Ya está Ya está Oh, ha salido volando Ha subido ahí arriba Oh, me ha metido el veneno No me gusta Junkerad Lo siento Se ha muerto sola Como lo ha hecho Venga, hombre No me gusta Junkerad Pero me ha tocado una pose de victoria Bastante guapa Con Junkerad Así que La veremos Si ganamos ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé ¿Qué era eso? Yo voy detrás Para Mírala Que tampoco sé pillar El ángulo de esto El ángulo correcto de esto ¿Qué es lo que me ha dado la torreta? ¿Qué es lo que me ha dado la torreta? Ostras, pues vamos allá Soy imbécil He usado la torreta cuando estaba ahí Y sabía que me estaba disparando Que tonto he sido La pasiva es que cuando muere Sueltas bombas A ver si me sale lo que Quiero que me salga Soy el mejor Debería estar hecho para que te salga Oh, shit Me he matado al meca Me falta ella Oh No le he dejado nada, tío Wow, venga ya La bomba no la han matado Madre mía Si le he dejado nada Bueno, me he cargado su meca No sé, no me gusta Junkrash Quien sabe llevarlo Será brutal Pero no me gusta nada Pero no porque no sepa llevarlo Es que no me gusta Ese tono burlón ¿Será la razón por la que no me gusta el Joker? Ese tono burlón Oh, shit La razón por la que no me gusta el Joker, tío No sé Ese tono burlón Oh, mira, he matado a alguien A la torreta Vamos a probar a tirar esto Bien, hemos matado a uno Con uno me basta Victoria Perfecto A veces tarda bastante Mira que posición más guay ¿Reinhard? ¿Qué ha hecho? Su ulti ¿Cómo ha matado a dos? ¿Ha pillado a dos? ¿Había pillado a dos? No sé No lo he visto Ay, mierda Yo era siempre el que pasaba de 4 a 5 No de 3 a 4 He fallado a mis principios Oh, bien Lo hemos conseguido Vea, que abrimos una caja A ver, nos toca una skin de... La skin de D.I.Va, tío Ojalá Solo te puede tocar No te la puedes comprar Ojalá Dios, por favor La skin de D.I.Va de Japón Sería tan feliz Pero tan feliz Va a 40 euros Vamos a conseguir 50 cajas A ver No, por favor No, no, no Quiero ser Ana Quiero ser Ana A ver, se me da bien O sea, me gusta bastante Pero somos demasiado franco tiradores Si no se cambian Me cambio yo Yo te dejé, Hanzo, la última vez ¿En serio? ¿Más franco tiradores? Ahora es mi turno Se cambian Son buena gente Tienes un poco ojo a Reaper, por ejemplo Es que dos franco tiradores Drop the sniper Death walks among you ¿Por qué? ¿Por qué os habláis? ¿Por qué os importáis siquiera? Oh, shit ¡Nace esta! ¡Matadla! ¡Ah! ¡Qué mona! Widowmaker ¿Widowmaker es hacedora de viudas? Literalmente O sea, no, no, no No sé si es lo que pretende ser Como tal Es Widowmaker Es hacedora de viudas ¿Cuántas pistolas puedes llegar a acumular? ¡Tiempo para matar! ¡Oh! ¿Infinitas? ¿Ocho? No, seis Nada, se van yendo No puedes generar tantas ¡Ostras! Pero mola Puedes generar Estas infinitas Esto es un error ¿Verdad? Mira, Junkrat Ya está ahí Fastidiando ¡Oh! ¡Ajá! ¡Destruir el escudo es de aquí! No 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 Voy a morir Oh, tendría que haberle dado al shift Maldito hay un crack Como sabe jugar Esta vez Me están sacando cómics Y esas cosas de Overwatch Hay uno de El rollo de Ana Y este tío Yo que sé No me entero Ni me importa Pero bueno ¡Eh! Disputa Puta Si, no, no Si, defender hay que defender siempre ¡Princo! Están ahí todos Mmm, si tuviera mi Dai, Dai, Dai ¡Oh! ¡Qué dolor! Tío, me han matado un golpe Es que tampoco se me da bien Reaper Pero bueno Reaper también tiene su jugabilidad muy Muy de esconder De combat Buscar el combate muy cercano Uff Y que no te revienten Como me acabo de ocurrir Hay un bastión ahí Ah, tío Me ha dado tres misiles seguidos No me gusta tampoco bastión Oh, shit Que entra Lo bestia Ah, estaba FK Me vale Me ha matado Aguantad Tengo la 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 Q La Dai, Dai, Dai La tengo cargada Estoy que voy Espera No sonaba que estaba aquí el tío este Anda Oh, shit Es un crash, ¿verdad? No, es Pharah Me parece bien ¿No tenemos médico? Pero, tío Vale ¿Oído cocina? Es que nadie se ha cogido médico Tío No sé Me gusta bastante Ana La verdad Oh, dormido Muerto Es brutal Es que además cura Y lo de dormido es brutal Porque lo revientas Si lo duermes Lo revientas O sea, lo duermes Hasta que le das un golpe Debo decir que con Ana Casi nunca uso La mira Soy más de ir por ahí Pa, 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 pa Porque la mira es bastante guay Espera Un momento Un momento Ya está Además eso cura un montón Y tenemos la La ulti Que la ulti Si la metes a Diva Hala Y es inmortal ¿Ha matado a Diva? Pues no sale como esperábamos Ah, no, está aquí No sé como al robot Le puedes meter un La rara inja Relaja, hombre Oh, yo un crack Mira eso Es que es de calcular Calcular alturas Y un crack es de calcular alturas Oh, casi Sí Oh, tío Si viene a por mí no puedo Nada, ya hemos perdido esta Tío, has matado a tu madre ¿Esta no es tu madre? Ana no es la madre De Farah Bueno, a ver Eso se daba a entender Pero puede que no, eh No sé quién he curado Pero, pero ahí lo tienes Toma Un puñetazo Ahí, curaos Cura 100 y aumenta la curación De todo Ay Perdón Uuuh, casi te duermo Esto aumenta el daño Que le hacemos Vale, es mi peor enemiga, eh Maldito Junkrat Ya esté fuera de mi campo de visión Oh, pero tío Qué mala eres Oh, ha hecho un justice ahí Muy rico Pero una tía conmigo La tía, la fara esta Vale Hay que hacer a alguien Super poderoso Oh Nunca duermo a este, tío Qué pasado, qué es esto Puede ayudarte De algún modo Sale muerto Pero salía con una mano Duerme Oh, se ha defendido Nooo Hasta luego Cuánto tomo Ah, que da demasiado tiempo Para que consigamos nada Vamos a perder Pero perderemos con orgullo Y Reinhardt, tío Siempre se está colando A lo bestia A ver qué pasa Un momento Junkrat No te muevas Así El silencio que Precede a la tempesta Espera, que venga alguien Que lo duermo Diva Oh, shit No Venga Jajaja Jajaja Ay, Dios Ahí tienes la play of the game Toma la play of the game Lo han mejorado Ahora la La bomba de Diva No te No mata a Diva Por muy cerca que esté Ahí tienes la play of the game Ahí tienes la play of the game Si es lo que acabo de decir Bueno Se lo ha ganado No puedo decirle nada Porque me encantan Esas play of the game Que cuando me cuelan la bomba Y muere todo el mundo No he conseguido nada Alguien Venga, 5 Aquí 80% de la partida A tope Que es ir a tope Bueno, era una buena Era una buena fara Llevamos 45 minutos 45 pas Para hacer un Ah, ¿está con quién era? Ah, no sé Pero no sé Me gusta Me gusta Me gusta el francotirado La sensación de disparo Es bastante buena Además el hecho de que No solo te vas a estar pendiente De matar a enemigos Sino de disparar a tus aliados Y la E Que también cura Bastante en área Y a tus enemigos Los hace débiles Y les hace un poco de daño Me mola La última Lo único que no me gusta mucho Es la Q La Q Pero aún así No hay tanques Perfecto Es mi momento Diva Demasiados francotiradores Tío Que no os pongáis dos Macho Mirad a la derecha Y lo que no esté A ceros uno Una cosa es que te apetezca Jugar con un personaje ¿Ves? Este Hay otro Mira Nadie curando Nadie cura ¿Ves? Y este que es Tanque Me ha visto perfectamente Que ya me había cogido un tanque Pero le da igual Eso es un poco egoísta Tío A veces Es que Esto es demasiado francotirador Me ha cogido a Lucio ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué gu... Como mola esa de Diva De... De Pharah Mira esto que guay Se luce a patada ¡Qué guay! Súper guay ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Esto es mi maldito! ¿Qué sentido tiene que Reinhard este ahí? Si no hay nadie para que... ¡Oh! Tenemos un bastión Muy bien Me ha matado Hanzo Es que estaba quieto A ver Estaba quieto porque tío No sé Nada pero me la he ganado O sea Estaba ahí quieto Pero tío Es que... Vale Avanzamos Uy Tenemos una Mercy En nuestro equipo Ah no Ese es el suyo Un microsegundo De... Darle a esto Y morimos ¡Hola! Si que es verdad Se nota que va lentito ¿Es que estáis? ¿Estás bien? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que te he visto! ¡Seas lo que seas! ¡No sé quién eres! ¡Eres Bastión! ¿Verdad? ¿Te sientes eso? Me he agarrado aquí. ¡Oh, mierda! Ha sido ahí, ¿verdad? No ha llegado. ¿Cuántos ha matado? A 3. Pues si nadie hace nada al respecto, esa va a ser la play of the game. ¿Será porque es difícil hacer más y son menos espectaculares? Pero en la mayoría de mis partidas, en la play of the game, se matará a 2. O en algún caso, a 3. Pero tampoco es algo tan... ¡Oh, sí! Oscuro, ¿eh? ¡Oh, sí! Hay un montón de francotiradores, tío. ¡Oh, oh, oh! ¡Maldita seas! Eso tendría que petar. O sea, como me han enseñado otros videojuegos, es que la gasolina explota. ¡Ah, vale! Este es de los nuestros. Yo lo he pegado por pegar, ¿eh? Este es nuestro Junkrat. Yo pensaba que los disparos de este eran los que curaban, pero no. Los disparos de Ana curan. ¡Oh, shit! Ni te acerques. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si os acercáis aquí oscuro. O sea, es... Eso es su objetivo primordial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, los ha revivido! ¡Maldita sea! ¡Maldita Mercy! No me gusta nada Mercy, tío. Es demasiado Medic de Team Fortress. No me gusta nada. ¡Oh, shit! Perdón. ¡Que he visto! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se puede escoger a mi vista! ¡El Pino ha cambiado! ¡Está yendo por ahí! O nada, no. ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! Necesito sanación. Ponme aquí, que me cuentas. Ni que yo pudiera curarte a distancia. ¡Hola! ¡Bola de fuego! Bueno, a ver, chicos. Si nadie se mete en esto... Difícil, ¿eh? Si avanzáis... Por mucho que matéis... Difícil. Mira, si hay alguien de la partida. Bah, de los suyos. No está penalizado porque no es ranked, pero tendría que estar penalizado de algún modo. ¿Que prenden días, colega? ¡Tonto! ¡Oh! Lo he tumbado. Lo he apartado con el... Me quiero comprar una skin para Lucio. La que va así de negro. Bueno, haría bastante. Cuando vuelva a tener una caja que me dé dinero... Pues me quedan 20 de dinero para comprarme una skin. Que es épica, no legendaria. Cuando la tenga... Espera, que tengo la habilidad definitiva. ¡Ahora! ¡Pusead! ¡Done! ¡Victoria! ¡Muy... Tienes que traer a mi sonido! Chica, наконец... Tienes que traer a mi cero! ¡Vivinio! Tienes que traer al juego... Dos minutos y treinta segundos Nada más Una más Venga Gracias ¡Ay, no! Maldita sea No he llegado Sanación realizada Menos ¿Por qué me da oro? No entiendo Por qué te da oro Y por qué no A ver, quién tiene Mira, este no tiene Esta sí que tiene Campeona Y Alterófila Que son las dos Del De Winston no tiene Si tiene once Sí que tiene una de Noir Ah, no, esta no es Esta es la Tricolor, aquí está Francesa, ¿ves? Cada una de su país Que es lo bueno, tío Que es lo chulo Eh, deportista No, deportista no No, esta es la que ya estaba Atleta Atleta ¡Oh, un capa! Y velocista Claro, pero por ejemplo Yo de esta ya tengo una Tengo la esta La de piloto No ¿Cuál tenía? Terracer Yo tengo esta Si ahora me das Otra épica de esta Y ninguna de otro jugador Tío, se desperdician Este también tiene De Esta Tricolor Tricronor No sé de qué país es este hombre No, no No identifico la La bandera Ah Simetra No tiene Sol 26 Tampoco Rathod Tampoco Reinhardt Tampoco Reaper No Paran No Mercy Sí, Mercy Sí Eh, Aidenosin No sé dónde es esto Bueno, y todos tienen también Una pose No Pose de Victoria Uy, pues habían puesto una que era con una medalla ¡Ay, ay, ay! En teoría Reaper es Español Bueno, no, mexicano ¿No? En teoría Reaper es Bueno, por el acento no se diría Pero en teoría Reaper es mexicano No lo sé A ver, porque Algunas de sus Skins Son las de Uy, estamos ya jugando ¿No tenemos ni un solo support? Vamos a darle Dale, Ana Hay que detener la carga La detenemos, hombre ¿Qué vamos perdiendo? Pues nada, hombre Está ganado No nos falta uno, ¿no? Ha salido el juego Muy bien Muy rico Luego ves también los niveles Vale, está más o menos igualado No veo a los enemigos otra vez Tío, no veo a los enemigos ¡Ah! Sí, sí que lo veo Entonces, ¿quién está puseando la carga? ¿Qué dices? No sé lo que dices A nadie le importa, chica ¡Oh, mierda! ¡Tonto! Es que les metes eso Y los ¡Oh, no! ¡Zeniata! ¡Mi mayor enemigo! ¡Maldito Zeniata! ¡Mi mayor enemigo, tío! Es el personaje más obvio Porque no sé llevarlo Y es buenísimo ¡Mira eso! No sé, no sé llevarlo Pero quien lo lleva es buenísimo Es como Junkrat, tío No, pero Junkrat lo odio Por motivos diferentes Es que eso no suena a latino Ah, bueno, no Es 76 ¿Qué digo? Reaper y 76 En inglés se parecen un poquito La voz No ha dormido nadie ¡No me mates! No Pero Tío Que me olvides Tiene una obsesión El El Ah, no Que hay dos Hay dos Macri Macri Se dan obsesión los Macri conmigo Vale, tengo la ulti, eh Camaradas Me da porque dispara Como dispara jeringuillas Te queda doler Aunque seas el Aunque te estén curando Te queda doler Que te peguen un jeringuillazo Reinhardt que te meto, eh Oh, shit No Me he salvado Vení, ata muere Ah, vale Digo, porque Decía, porque se había salido Del Ah, dormida Oh Casi Si el problema es que si la duermes y le disparas instantáneamente Tienes que dormir Dormir Y irte Y dormir y ponerte detrás Y entonces le disparas desde atrás en la cabeza Pero claro Eso en todo el folgorio de la batalla No lo piensas Pero si El truco es Dormir Te vas detrás Y pa En la cabeza Y luego ya mientras se va girando Lo sigues dando Porque este No es como la de Widowmaker Que cuanto más tiempo Este cargando Este, el disparo es El mismo Para Para todo Ven pa'ca Bien, te he visto Te tengo Creo que se lo he metido A quien no quería Ah, bueno Y ahora el escudo de D.Va Buah, no lo habéis visto Ahora es brutal Ahora pues No es que lo pongas Ahora sí se te queda puesto Hasta que No, ahora se te queda puesto No, no O sea, ahora eliges Cuando ponerle Y cuando quitarle El escudo de D.Va ¿Por qué tenemos un Lucio? Hasta luego Oh, le habéis disparado Oh, no, no, no No muerto Tenemos un Lucio, tío Espérate ¿Qué no tenemos? Héroe de defensa Bueno, sí, tenemos al Bueno, da igual Me quedo con No tenemos francotirado Bueno, a ver Francotirado Es, sí Me tenéis a mí Bueno, pues me quedo Me quedo con El All soldiers are hard to kill Es como el Heroes never die de mercy Esto está bien para hacer No scopes Ah Hasta luego Oh, shit Vale Tendría que haberle pegado A Bastión Tío, hay un Bastión Allá arriba Yo pensaba que era una torreta No un Bastión ¿Es nuestro? No, no tenemos Hanzo Es que la Q Uf Me duele tanto Porque Se la tiras a una Oh, venga ya En serio Una diva Oh, se dormí No 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 Me ha hecho un Hike Noon A mí solo Que se creía Que había un montón De gente Tío, podría haberme dado A mí directamente O sea, tampoco Ha hecho mucho ¿En qué idioma hablas, mujer? En teoría es musulmana Musulmana no O sea, árabe Musul, perdón Musulmana es la religión Perdón Por este pequeño Índice de racismo Oh, se muera ¡Oh, no! O sea, no! ¡No, no! O sea, no! He matado a un Bastión Me estoy contento Que voy a morir Me he matado a un Bastión Yo solo ¡No! Jope, ha llegado y me ha matado Que no me mate aquí, por favor ¡Venga, hombre! ¿Really? ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Yo que sabía, tío! ¡Venga, la pida a la puerta! ¡No podía saberlo! El nuestro, Thorborn, ¿qué ha hecho? Matar con la torreta ¡Guau! Bueno, al menos ha matado con su pistolita O ha sido la torreta No sé ¡Tos, Thorborn! ¡Tos, Thorborn! ¡Todo, el tonto ese! ¡Tos para Zenyatta! ¡Tres para Zenyatta! ¡Cinco para Zenyatta! ¡Nos queda poco! ¡Uy, nos queda muy poquito! Una partida y abrimos caja Buah, pues porque no me apetece más Lucio Ball Pero esto no puede ser Que no gane Pues el problema es que en agosto no voy a estar Entonces no voy a conseguir nunca Así ninguna caja Pues en agosto me voy fuera Va a ser mi cumple Yo creo que te iba A mí me fastidiéis No lo he llevado, tío ¿Ves? No se me ven las armas Y no se ve Vale, está haciendo la partida Vale, ahora Ah, no había Vale, no hay evidentes jugadores De quien más tengo es de D.Va Seis Pero eso es mi main Lo mío es de este jugador y O sea, ves como Leche Ahí No, no, no me deja Ah, sí Perfil personal Aquí más D.Va Después Pharah Después Lucio Reaper Widowmaker Reinhard Rothhot Genji Maze Sol 26 Ana Junkrat Hanzo El último es Symmetra Que ni la he usado Porque paso de usarla No me gusta La usaré un día Para que no me salga como negativo Pero paso de llevarla Luego resulta que es la mejor Aquí tiene un botón de instakill O algo así Oh, han sacado una nueva Taberna Una nueva pelea de taberna A ver quién va viendo Me apetecía a McCree No, me apetecía a McCree Bueno, no Ah, han cogido a D.Va Vale, van a coger a McCree Bueno, es que es de defensa No hay sanadores Más francotiradores Tío, paso de ser el sanador Que os den Paso Yo me he coger a McCree He sido el sanador muchas veces No me apetece serlo más Luego hay también logros Que te dan nuevos Nuevos grafitis Y cada personaje tiene su logro Pero son difíciles de conseguir En plan de O sea, tienes que Por ejemplo, este es El de Lucio es el peor Que tienes que Matar a Hacer una Matar a tres enemigos Mientras estás en la pared Sin tocar el suelo Y otro es el de El de este tío es Matar a dos personas Con el mismo Esta ¿Han mejorado este tío? Oh, me ha matado D.Va Había perdido ya al tío A la cosa esta Madre mía Que chorra he tenido Vale, con el SIF giras Con la E Haces el El aturdimiento Que aturdimiento está bastante bien Tengo entendido Ya tenemos una Ellas tienen una Ana Buah, pues Vi una foto en brutal Que me hizo un montón de gracia Que era Un Reinhardt Y cuatro Anas Porque la salida de Ana Todo el mundo la llevaba, claro Venían a probarla Un Reinhardt y cuatro Anas Y la esta decía Decía Reinhardt Como me Como Como muera Os deporto a todos Perdona Vale tío Espera, vamos a hacer un Quiero hacer un Lo mío tío ¿Cómo hago lo mío? Mi ulti Oh, no, no Demasiado No, me ha visto Si no me ve Venga No Lo he dejado para nada No se me da mal No se me da mal No se me da mal McCree Pero no Tampoco me interesa mucho Como tal Que hablas Estaba hablando D.Va Nuestra D.Va Pues no me he enterado Corre, corre, corre Oh Siguiente Espera Que te he visto Nada Lo he hecho sin pensar Oh Vale Ahí tenemos Curación Ha ido bien Oh Vale No era ¿Simetra? Pero no era No ha sido Bueno ha sido una explosión Ha habido una explosión De D.Va Tío Es la quinta vez Que me mata La D.Va esa Es muy buena Es buenísima Eh, mola Mola Lo de Ir de un lado Para otro Disparando Eso mola bastante Te lo copiaré Te copiaré el movimiento Main Mierda D.Va No ha matado A nuestro Lucio Espera No Casi No Toma Casi no sale mal La jugada No Se ha quedado Nada Además me quedaban Dos balas La hubiera matado De la siguiente Estaba perdida Por la vida Tío Buah Me ha matado A nada Tío Casi McCree Casi Podría haber salido Bien Pero no Lo hemos intentado No tengo ni una skin De McCree Porque no me gustan Nada Las skins de McCree No Maldito sea Los dos van ahí Lanzando misiles A Bastion Tampoco lo he llevado Y mira que es Es bueno Pero no me gusta No es que No es que le odie Como a Junker Le tengo mucho odio Y mucho asco Porque a la comunidad Le encanta No Pero no 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 me interesa No 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 me dice nada Oh No Ah Tío La ulti de diva Es tan brutal Y tan Uh Me ha visto Oh Pero si te he diado La cosa esa Me ha visto Pero no Me ha visto Pero no Tío Que mala suerte Que el Bastion Se ponga en Espera Quiero subir A algún lado Arriba Para hacer la ulti Ya está Es todo lo que he hecho No No taggen Toma Toma Oh shit Hay una Fara Oh La tenía detrás No la he visto Siquiera Mírala Que capullina No sabía Donde estaba Tío Está ahí detrás La maldita Seguirá Seguirá ahí ¿Dónde era? ¿Era aquí? No Es allí Me ha matado a Bastion Tío No Al menos lo han matado Están Están todos ahí Arriba Están todos ahí Arriba Oh Cuanta gente Ha muerto Este tendría que poder Subir a los sitios Más fácilmente De algún modo Están todos ahí Tío Nadie puede tanquearse a Viva, a Bocajarro. Bueno, tengo el High Noon. O sea, hay que buscar un punto alto para usarlo. Mira, tenemos ahí a esa gente. A lo mejor sí. Puedo. Rains from above. Sí, sí, me quedó claro. Oh, ahí. No, 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 no. No, me han visto. Míralo. Es que estaba ahí Bastión. Pero se supone que ahí es donde tiene que ir el... Que ahí es donde tiene que ir el... No. Es que no sé lo que están haciendo. Tiene que venir hasta aquí, ¿verdad? No. A la ha matado a dos. ¿Esto es una Mercy muerta? Ay, Dios, qué horrible. Mira, Dios, a tu meca. Chica. Oh, oh, oh. Sorry, boy. Oh, 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 no. Maldita sea. Me está disparando a mí. Oh, 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 oh. Muere. Muere. Uh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eso ha sido intenso, boy. Oh, han matado a tres. Muy bien. Que te mueras. Le tumba al robot. Le tumba al robot. Ojo, apenas meten los disparos de McCree. Madre mía. Dios, me está gustando tanto McCree. Me apetece jugar otra con él. La última es un poco... Yo no sé usarla, pero bueno. Toma un play of the game. Nada que va. Esa ha sido muy mala. Pero bueno. Lo he conseguido. Me he matado a dos. Ojo. Oh, me ha tirado a su... No, 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 no. Me he matado a alguien. Ah, casi. Oh. No. Reinhard y Rod, joda ahí. El combo. Uno te atrae y el otro te aplasta, tú. Mira eso. Uy, se han puesto nerviosos, eh. Reinhard y Rod, joda. Eh, relajando, eh. Casi. Casi nos sale algo decente. Oh, shit. Es que dan 20 segundos, pues están yendo bastante bien. No, me muero. No. Vamos, vamos, vamos. Matadlos, 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 matadlos. Yo no puedo hacer nada. Sí, bueno. Están en el overtime. Tengo que llegar y matar a alguien. Tengo una ulti. Sí. Sí. Gracias a mí. Con matar a alguien se bastaba. Hemos ganado, ¿verdad? Toma ya. Jojo. Me han hecho Macri. Oh. No sabía que tenía una posición de victoria tan épica. Osaka. Bastión, cómo no. Qué original. Qué original. Bueno, la bomba, ¿no? Madre mía, cuánto se ha matado. Eh, tío. No soy nada. Pues he hecho un montón de cosas. Muy chulo. Me ha gustado Macri. Me ha convencido. Bien. Tenemos caja. Vamos a abrirla. Bueno, como solo nos queda para hacer una partida y un poco más. Vamos a hacer la partida ahora y ya... Luego abrimos la caja. A ver qué sale. Diva. Diva. No hemos jugado con diva ni una sola vez. No, que va. Siempre nos hemos cambiado a otro. Tío, pues quiero jugar con diva. Que me da igual lo que queráis vosotros. Voy a jugar con diva. Hagáis lo que hagáis. Incluso si todos sois tanques o divas. Yo me pillo a diva. A mí no me convencéis. ¡Eh! ¿Really, nigga? Vale. Pues perdemos por culpa de ese imbécil, ¿vale? Si perdemos es por culpa de ese imbécil, ¿vale? De ese, de ese, de ese. De Zirkio. ¿Veis a ese? Si perdemos es por su culpa. Este es el laboratorio de Winston. Mira qué mona es. Ahí metida. Uh, vale. Esto es horrible. Si aquí se ponen bastiones, esto no... Es hermoso aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Qué estás? Ah, se ha cambiado a diva. Has puesto a McCree. Muy bien. Pues mira, ahora esto, si pones el escudo, lo puedes poner lo que quieras. El timbo que quieras. Y es brutal porque dispara, 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 dispara. Escudo, 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 escudo. Dispara, 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 escudo, escudo, escudo. Es bastante bueno, la verdad. Me gusta. Tienes que comprarme un gesto para diva. Vamos a probar, a ver. Hay quien hay. ¡Uy! ¡Oh, me ha aturdido! ¡Oh! ¡Hasta luego, bastión! ¡Da igual, he matado bastión! Ya podéis avanzar, chicos. No sé quién me ha aturdido, pero he matado bastión. Me convence. Espera, que no va tan mal. Si acaso ha caído ahí arriba. ¡Oh! ¡Ah, vale! Ha sido esto, tío. Ha sido Junkrat. Junkrat no, este era... No sé cómo se llama ese, tío. Pero va a morir. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Rathhot! ¡Rathhot! ¡Eso es Rathhot! No sé cómo se dice, que pronuncie. En el idioma que sea ese. No quita nada, tú. ¡Ah! La maté. ¡Oh, vale! Me está dando Hanzo. ¡Hasta luego! ¡Lo siento! Te bloqueas lo que quieras, tú. Con D.Va. Lo que no te guste, te lo bloqueas. Y ya está. Y eso que ya era la de... ¡Ja! ¡Nerf this! La que tentaba que la nerfearan. Pero no, no la has nerfeado. Lo han mejorado y todo. ¡Hasta luego! Te encuentro más desafortunado. Mira, me está disparando a Ana. Mira, vamos a intentar... Voy a morir. ¡Uh! ¡Oh! Estaba Mei ahí. Bueno, ¿cuántos mataba? Dos. Me convence. ¡Joder! Estaba resentido, ¿eh? Esa skin épica de... Rojo tiburón. Se ha molado bastante. ¡Y siempre hubo un nuevo alcalde! ¿Qué dices? Ojalá de verdad supiera lo que me estás contando. Pero no entiendo nada. Hola. ¡Oh! Bueno, era bastante predecible, ¿no? Que algo así ocurriría. Hasta hay unos snipers, esto, ¿eh? Madre mía. ¡Hasta luego! ¡Han chrono! ¡Tengo aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No se lo espera ¿Tenemos dos Rockhawks? ¿Enemigos? Cualquiera diría que eso no funciona, pero... ¡Oh! Me ha puesto... Espérate, me ha puesto el este Me ha puesto la mejora Lo bueno es que ahora te... ¡Uah! No hace falta que te vayas cuando eres... Cuando te coges a D.Va Maravilloso O sea, cuando echas la bomba con D.Va no hace falta que te largues corriendo Puedes quedarte disparando un poco y como ellos van a huir, no te van a dar Vale, ahí vienen... Son dos, tío Están loquísimos Es un... Es un enemy... ¡Y bastión! Lo he visto Vale, si me consigo curar... Vale, vamos a ir a por él Porque puedo volar con la... Con el escudo puesto Vale, no lo he visto tampoco ¿Alguien dispándome aquí? En plan, que se cree que estoy aquí, pero no Uh, sabía lo que se enfrentaba ¡Muere! Oh, shit Da igual, yo lo he entretenido Lo he entretenido un rato No sé cuánto habéis avanzado, pero lo he entretenido un rato No hay nadie puede esconder de mi vista ¡Jope, bastión, tú! ¡Qué asco da! Mmm, a un metro nos hemos quedado Espera, hay que esperar a mi equipo ¡Jope! ¿En serio? ¿Ha hecho un justice aquí? Incluso nos avisaron que aquí no estaba ¡Uy! Me caigo Me caí Vale, a ver, relajamos un poco, eh Muy lista Casi te sale bien Me pareció ver un lindo hansito Uh, voy a pegar un bombazo ahí muy grande Pero tengo que... Necesito un momento de relax ¿Se puede curarme? Vale, puedo curarme ahí Solo un poquito Solo para que no me quiten la... Hasta luego Para vosotros ¿A cuántos he matado? A dos Bueno, Hanzo también ha matado a dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Maldito rato! Voy sobre la nave Está ganado No saben de dónde están viniendo los tiros Oh, demasiado Demasiada gente a la vez No lo conseguimos por el... Buah, es que tienen una buena defensa montada Y tampoco tenemos tanto equipo O sea, no estamos todos juntos Tenemos que ir todos juntos Espera, muere Vale Venga, chicos Venid, 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 venid Que puedo bloquear un rato Pero eso un rato Esto quita mucho, pero no tanto Aquí no hay nada, ¿verdad? Dios, y me queda un easter egg Oh, 30 segundos ya Demasiado mal No hemos llegado No hemos llegado Y la carga está ya niéndose muy para atrás Se tienen dos bajos, tío Oh, no había visto bastión No había visto Esta me había metido ahí abajo Perdimos, ¿verdad? Derrota Sí Derrota No, hombre, no pasa nada Ha estado bien Oh, toma ya Soy el mejor Well played Ah, ni siquiera ha sido mi explosión Bueno, sí, sí, casi mi explosión Ha sido ese que he matado Y la explosión Bien He bloqueado mucho daño, chicos Venga, ahí está Así me gusta ¿Te ha bajado? Ah, no No, eso no puede ocurrir Vale Vamos a dejarlo ya Un directo interesante Pero antes abramos la caja A ver qué tenemos Uy, bueno Si le da la gana cargar Solo entonces Venga, a ver qué pasa Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está la skin épica de D.I.V.A Mírala, mírala, mírala Oh, una amarilla Oh, venga ya No me gusta Rob Hawk No me... Oh, qué guapa la de Reaper No me gusta Rob Hawk Dinero, sí Puedo comprarme un... No me gusta Rob Hawk No me gusta ¿Por qué me torturas de ese modo? Lucio Eh... Aspectos Me voy a comprar ¿Cuál de esas hay? Sinestesia y auditiva Auditiva, mala más, tío Sí Bien equipada No me gusta Rob Hawk Tío Es que no me gusta Y ha tenido un aspecto Tenía el arenisco Que era igual, pero verde Y ahora me dan isleño ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Guerrero Toa Isleño, tío Madre mía Pues no... Madre mía Que no me gusta este personaje No me gusta este personaje No me gusta Mira eso No me gusta Tío Que era la de D.I.V.A Nooo Bueno, pues la dejamos aquí Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Maldito As Rob Hawk Es que no lo uso nunca